Campana Que los ángeles tocan que nuevas me traen Me confino tu rebaño ¿A dónde va pastorcillo? Voy a llevar al portal Requeso manda el camino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Hoy que está naciendo Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Caminando a medianoche Donde camina Donde camina es pastor Me llevo al niño Que nace Como a Dios mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén Cosas de Belén pedro P NATO uches Que los ángeles que les celdas Cal .... y ach R iva